Ahí sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a pasar a hacer este, bueno, como me presentó Andrea, mi nombre es Janina Penske, trabajo como líder de servicio de registro y voy a dar una actualización sobre transferencias en la región de la BIC. En primer lugar, ¿qué es una transferencia? Es cuando una organización A va a transferir un bloque a una organización B. En base a lo que se establece en el manual de políticas, tenemos tres tipos de transferencias por distintos motivos. Una de ellas son por fusión, adquisición, reorganización o reubicación. Después tenemos transferencias de recursos IPv4 dentro de la región. Este tipo de transferencias están habilitadas desde marzo del 2016. Y tenemos también transferencias de recursos IPv4 fuera de la región. Esta política fue implementada en julio del 2020, el año pasado. La implementación de las transferencias IPv4 en particular, estas últimas, impactó en varios sistemas desarrollados en LACNIC, entre ellos el JUIZ, MILACNIC, RPKI de Certificación de Recursos, el IRR, DNS Reverso y varios otros más. También tuvo como consecuencia la colaboración de gran parte del staff de LACNIC y también implicó la coordinación con los NIRS, con Brasil y México y con los RIRS, que tienen implementada hoy en día la política también esta de transferencias, RIPPE, ARIN y APENIC. Algunas consideraciones sobre este tipo de transferencias que se establecen en el manual de políticas, ahí les dejo el enlace por si quieren ver un poco más en detalle. Bueno, una es que pueden realizarse hoy en día tanto fuera como dentro de la región. También es importante destacar que si una organización recibió un bloque IPv4 de LACNIC directamente para poder transferir ese bloque, sea parcial o total, tiene que esperar tres años desde que lo recibió, desde que LACNIC se lo asignó. También un bloque previamente transferido, sea total o parcial, no puede volver a transferirse hasta un año. Y un recurso legado que se transfiere va a dejar de ser considerado como tal. Ahora vamos a hablar un poco de estadísticas y de números de las transferencias que se han hecho hasta ahora, tanto dentro de la región como fuera de la región. Acá vemos la cantidad de transferencias en naranja dentro de la región y en azul fuera de la región. Como ven, las de dentro de la región empiezan en el 2016 y las de fuera de la región el año pasado. Y tenemos hasta, más o menos, estos datos son hasta abril de este año. Podemos observar que tiene un comportamiento creciente. parecería como que en el 2020 baja un poco, pero en verdad si le sumamos las transferencias InterRIR no sería tan así. Y bueno, parecería esperarse que en el 2021 también continuaría creciendo. Acá vemos la cantidad de IPs transferidas. O sea, para diferenciar, antes eran las cantidades de transacciones que se hicieron, o sea, acá transferencia, y acá son la cantidad total de IPs que se han transferido. También se ven en naranja las que son dentro de la región y en azul fuera de la región, que también se observa un comportamiento creciente en la cantidad de IPs transferidas. Ahora vamos a pasar un poquito más específico al análisis dentro de la región. Acá tenemos un pantallazo a nivel regional. Vamos a ver un poco, acá se ven las IPs netas, que sería la suma de las IPs que recibe un país y las que se van. Bueno, el más oscuro vemos que son las que más reciben. Se ve un poco un color más oscuro en México y el más claro se ve en Argentina, pero bueno, ahora vamos a verlo un poco más en detalle. Las direcciones IP transferidas dentro de la región es un poco lo que veíamos antes, que vienen en un comportamiento creciente a partir de 2016. Y ahora vamos a ver el comportamiento por país oferente, o sea, el país que transfiere, y después por país receptor. Respecto a las transacciones que hemos tenido hasta hoy en día por país oferente, podemos observar que Brasil es el que ha tenido mayor cantidad de transferencias realizadas, y si observamos la cantidad de IPs transferidas por país oferente, también vemos que Brasil es el que más cantidad de direcciones transfirió, Argentina le sigue de muy cerca, y después recién hay un salto en Panamá. Sin embargo, si observamos por receptor, también podemos ver que Brasil es el que más cantidad de transferencias tuvo, en cantidad de IPs también Brasil. Esto significa que hubieron varias transferencias que han sido desde una organización en Brasil hacia una organización en Brasil, entonces no es que impactó tanto que muchas direcciones salieron de Brasil o entraron en Brasil. Acá sigue Colombia, pero también hay un salto importante. Si vemos ahora sí el balance neto por país, que les decía que sería la suma entre las que recibe un país y las que se transfieren desde el país hacia otro, vemos que Argentina es el país que más cantidad de direcciones se han ido a otros países, alcanzando casi 100.000 IPs, y le sigue Panamá con 95, y después hay un salto grande ya para los siguientes, Brasil, como les decía, al final entre las que vinieron y se fueron no hace tanta diferencia, y el que más ha recibido, como veíamos en el mapa al principio, es México. Ahora vamos a ver un poco respecto a las transferencias fuera de la región, podemos ver acá la cantidad de transferencias inter-IR, vuelvo a recordar que son bastante recientes estas transferencias, a partir de julio del año pasado, es que quedaron implementadas, hasta hoy, perdón, hasta abril, que es donde tenemos los datos, se hicieron 7 transferencias que entraron hacia nuestra región, y 19 que salieron, en total 26 transferencias inter-IR, y la cantidad de IPs, también vemos ahí cerca de 65.000 que han salido, y cerca de 7.000, casi 8.000 que han entrado. Ahora vamos a ver por un lado las transferencias salientes por país, y luego las transferencias entrantes por país. Respecto a las salientes, vemos que Argentina también acá, es el que más, tanto cantidad de transferencias como cantidad de IPs, es el que más se observa ahí en la gráfica, en cuanto a transferencias entrantes por país, vemos que Brasil tuvo más 4, tuvo 4 transferencias entrantes, pero a nivel de cantidad de IPs, fue Chile el que más direcciones IP entraron al país. Luego le sigue Brasil, Colombia, Guatemala. Y viendo un poco el balance neto, también en esta parte de inter-IR, vemos que vuelve Argentina a ser el país que más direcciones IP han salido. Y bueno, acá vamos a ver un poco, para hacernos una idea, por un lado las transferencias salientes, acá se muestra en este gráfico de Slanky, un poco desde hacia dónde y para dónde van. Si ven acá, con la flechita, la mayoría que han salido a Argentina, han ido varias para Singapur, Canadá, un poquito para Puerto Rico y Turquía. Después, varias de las que han salido de estos países han ido para Estados Unidos. Y bueno, después acá hay algunas chiquititas que se ven de Honduras, Venezuela, y otros países que han recibido de otras regiones, Turquía, España. Y bueno, si vemos ahora el análisis de las entrantes, cómo han sido estos movimientos también. Vemos, bueno, no hay tanto movimiento, porque han sido pocas hasta ahora, pero vemos que han entrado la mayoría desde Estados Unidos. Como les decía, la mayoría han ido para Chile, un poco para Brasil. Y bueno, después estas que fueron directamente a Afganistán, Guatemala, España, Colombia. Igual hay varias que ahora están en proceso. Hemos recibido algunas que se concretaron ahora hace poquito y otras que están en proceso. Algunas conclusiones sobre estos números. Bueno, hemos observado en los gráficos generales que las transferencias tanto Inter como Intrarir muestran un comportamiento creciente desde su comienzo hasta ahora. Con respecto a dentro de la región, vemos que Argentina es el país que más direcciones transfirió, cerca de 100.000. Y México es el país que más direcciones recibió, cerca de 56.000. Respecto a fuera de la región, Argentina es el país que más direcciones transfirió, cerca de 28.000. Y Chile es el país que más direcciones recibió, cerca de 4.000. Bueno, ahora dejo espacio para preguntas. Gracias. Gracias, Jenny. Por favor, si tienen consultas sobre este tema, aprovechen este espacio para sacarse sus dudas. Les vamos a dar unos segundos para que se animen a consultar. O a comentar, si tienen algún comentario para hacernos. Eli, no sé si tenés algún comentario o alguna pregunta en el chat. André, no, por ahora no hay... Ah, a ver, ahí que apareció una pregunta. Ahí está. De Eduardo Preve. Dice, ¿hay un estimado de los precios manejados en las transferencias? Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Hay, creo que varios, varias páginas de brokers publican los precios. No tengo la información oficial entre cuánto y cuánto varían, como para decir exactamente, porque creo que varían un poco, depende de cada uno de los, de cómo los venden. Pero podemos averiguar después. Gracias, Jenny. Hay otra consulta de Teresa López. Dice, ¿esas transferencias tienen que ver con un mayor acceso? ¿Las entrantes con migración? ¿A qué se debe la demanda? Bueno, la cantidad de transferencias que han crecido, claramente, es porque hay una necesidad de organizaciones que necesitan IPv4, y como la ACNICA actualmente está en la fase 3, que no tiene bloques para asignar en el momento, solamente estamos asignando bloques recuperados, no todo el tiempo podemos asignar bloques, y las organizaciones a veces necesitan estos bloques IPv4, entonces como no pueden acceder a que el ACNIC les asigne, bueno, acceden por otros lados a transferencias desde otras organizaciones. Espero haber contestado tu pregunta. Bien, gracias, Jenny. Queda una más de Augusto Maturín. Dice, muy interesante el reporte. ¿Se publican los datos de cuáles son los bloques de direcciones que se transfieren? Muchas gracias por tu pregunta, porque está bueno que no lo mencioné. En nuestro sitio web, nosotros por política publicamos, todas las transferencias. Les voy a compartir ahora el link para que les quede por el chat. Y aparecen ahí todas las transferencias realizadas, desde dónde para dónde fueron. Se los voy a compartir por el chat para que lo vean ahora. Pero sí, la respuesta es sí, aparecen todas publicadas en nuestro sitio web. Aparece de dónde para dónde fueron, qué bloque y en qué fecho se hicieron. Buenísimo, entonces ahí tienen en el chat. Ahora Jenny les comparte el link. Gracias, Jenny. Por ahora no hay más preguntas. Queda un minuto, pero el último comentario de Augusto. Genial, gran trabajo. Bien, otra pregunta de Nancy Córdoba esta vez. En las transferencias en la región, ¿LACNIC actualmente tiene bloques disponibles? Perdón, se me cortó la mera de vuelta, Eli. En las transferencias en la región, ¿LACNIC actualmente tiene disponibles bloques? No sé si entendí bien tu pregunta, pero en verdad, o sea, LACNIC no tiene bloques disponibles, las transferencias son entre organizaciones. Hay una organización que es oferente, que transfiere el bloque a una organización receptora. No son bloques que asigna LACNIC. Actualmente, como decía, estamos en la fase 13, en la cual solamente asignamos bloques recuperados, y no todo el tiempo tenemos. Cuando recuperamos bloques, ahí los asignamos. Pero los de las transferencias son de organizaciones que transfieren de una organización A a una organización B.